Bien, y los productores de tierras altas sostuvieron una reunión ayer para coordinar lo que se llama la cadena agroalimentaria, tanto de papa como de cebolla. Ambos productos afectados porque lo que se quejan los productores es que cuando están cosechando hay una importación y ahora pues también está sobre la espada de Amocles, sobre la producción nacional, con esta papa holandesa. Don Lorenzo Jiménez, bienvenido a Nex Noticias. Sí, este, bueno, buenos días a todos. A ver, ¿a qué se llegó? Esto, en realidad, ayer se estuvo reuniendo por primera vez la cadena agroalimentaria, papa y cebolla ya siendo marco de ley porque esto no hace, hace en algunos meses fue firmada ya y sancionada como ley lo que es la cadena agroalimentaria. Antes se reunía pero era de manera totalmente informal porque no era elevada la ley de la República. Esto, ahorita mismo, se evalúa la situación, lo que es papa, estamos bien en los inventarios, no, el consumo tanto de papa y cebolla oscila entre 45 mil a 50 mil quintales mensuales. En la papa, más bien, podríamos decir que hay suficiente, podría haber un excedente, más bien, pero en realidad pues no existen mayores problemas. Más bien, lo que sí en la cebolla, pues, provocado por las importaciones desordenadas que en un momento desmotivaron al productor a sembrar las cantidades suficientes y también provocado por las fuertes e intensas lluvias que han azotado la región de Tierra Salta, esto ha provocado un desabastecimiento que somos conscientes de esto y por lo cual se recomendaron traer 20 mil quintales como faltante del mes actual y en los próximos meses serían 60 mil quintales divididos entre agosto y septiembre. Es decir, que no debe haber desabastecimiento y la producción nacional debe comprarse completa. Sí, obvio que la producción nacional se debe comprar toda. La pregunta es... Este fue el trato que se hizo ayer, clamado y firmado, aunque, bueno, tenemos no siempre los tratos firmados y con todo lo de la ley a veces se cumplen, pero esperemos que esta no sea la excepción. Quiero aclarar algo, que eso sí es bueno que la población lo sepa. Nosotros le hemos entregado un estudio científico-técnico al ministro, ese fue hecho como una consultoría internacional, lo cual nos ha costado mucho dinero, sacrificio de muchos productores, donde se demuestra que eso sí, una cebolla, la que viene de Holanda, no puede ingresar al país porque tiene un nematodo que se llama Vietilencio Dispache. Lo demás, como para aclarar, si hay muchos que no conocen, son unos gusanos totalmente diminutos. Entonces, esto podría desbastar la producción y pondría en peligro la producción nacional. Entonces, pues, en realidad, a esa sí es nuestra posición, nuestra negativa, que pueden traer de cualquier parte, menos, de cualquier parte, siempre y cuando no tengan ninguna restricción fitosanitaria. Lorenzo, supuestamente en el Mida no hay unas oficinas para nueve rubros importantes, maíz, arroz, papa, cebolla. ¿Por qué este desorden todos los años? Bueno, ese desorden es provocado porque hay una ley permisible que está por encima, una ley más llamada, una ley corrupta, la ley de la UPSA, que fue creada en el 2006, donde se permite todo tipo de importaciones, donde solamente los importadores solamente tienen que notificar, no hay que pagar permisos ni nada, es nada más notificar que van a traer las importaciones. Esto puede haber traído el traste con el sector. Este es el desorden. Se están tratando de reglamentar lo que son las cadenas, pero mientras esta ley, eso sí quiero decirle, no sea modificada, el desorden seguirá. Quiero aclarar que ya hemos hecho dos intentos de corregir esta ley, en el 2015 y en el presente año. Ambos proyectos pasaron sin problema en la Asamblea Nacional de Diputados, sin embargo el presidente de la República en ambos proyectos no lo ha vetado. ¿Qué posibilidad hay de que vuelva este proyecto de ley a la Asamblea y se llegue a un acuerdo satisfactorio pensando primero en el productor nacional? Claro está. Bueno, una de las promesas que hizo la presidenta de la Asamblea de Diputados, Yarivet Ábrego, que tenía que revisar el veto, porque el problema es que hay tres maneras que el presidente puede vetar un proyecto de ley. Este era el proyecto 443 que modificaba, el más reciente 443 que modificaba la ley de la USA, fue vetado por inacequible. Cuando es vetado por inacequible, eso regresa a la Asamblea. Y algunos artículos fue por inconveniente. Pero la parte inacequible tiene que revisarlo la Asamblea y ellos tienen que, el presidente tiene que demostrarle a ellos por qué fue el veto. Así que una de las promesas fue esa que iban a revisar ese veto para nuevamente elevarlo al Ejecutivo. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, don Lorenzo Jiménez. Por ahora entonces, ustedes productores de tierras altas en calma y obviamente con su producción ya colocada en el mercado. Bueno, repito, ahorita mismo quizás hay un desabastecimiento más bien provocado por muchas cosas, entre cuáles del tiempo. Y eso pues, obvio que cuando ya no hay una producción que sea suficiente, no hay problema para colocarla en el mercado. Esta situación no es que se va a extender por mucho tiempo, porque nosotros vivimos al día a día, sembramos todos los días y hay momentos que hay abundancia y cuando hay abundancia en nuestro producto, hay que, se corre el riesgo de que se pierdan los productos. Pero si es por producción nacional, no, bueno, no es que es la mejor manera de conformarse, pero por lo menos tenemos a esa satisfacción que al menos fue producto nacional. El detalle son cuando son por fenómenos artificiales, que son las importaciones, por decir un ejemplo. Gracias, don Lorenzo Jiménez, presidente de los productores de Tierras Altas, Lupe. Vamos con el RAC de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Lorenzo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.